Es algo de, joder, no, pero no, no, es que es real. Y en todo el mundo hay, en marketing, en, bueno, la cebolla que hacen en España, pues es cebolla de consumo, que la conocéis todos, es una cebolla marrón, que es para cocinar, pero claro, para ensalada, pues no, no va. Y después hay una época en el año que se trabaja con cebolla de Sudamérica, que es una cebolla parecida a la nuestra, pero no tiene nada que ver. Es, en Estados Unidos hay una cebolla dulce también, que, bueno, el marketing en Estados Unidos es otra galaxia, ¿no? Y ahí hay una cebolla que se, digamos que le dicen, cebolla de Viladia, que para ellos es súper dulce, pero la prueba, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es que, en serio, entonces claro, tenemos un regalo de naturaleza, entonces hay que sacarlo y demás, y bueno, si hay competidores, digamos que estamos en la zona y otras empresas que siguen esta dinámica, genial, genial, porque vamos a poner nuestro producto en el lugar que se merece. Espero que la cebolla te devuelva el mismo cariño que tú le demuestras, porque no he visto a nadie hablar con tanta pasión de un alimento y de tomar la cebolla cruda. Yo también, yo me alimentaba. De pequeño decía... Aparte de vino, hacemos cata de cebolla. Que yo me alimentaba solo de cebolla. Y en serio, el mundo del vino me encanta porque lo pruebas y te enseñan un poco cómo jugar con la boca y los sabores y tal, pero vamos, hemos hecho cata de cebolla y los miembros del Consejo Rudolf, pero además regulada y trabajada y tal, y es que, bueno, hemos probado otro tipo de cebolla y es... Y después de las catas tiene que ser mucho mejor interactuar a través de la red. No, 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 porque satura un montón. Que en persona, ¿no? De vino te puedes pegar todo el día, ¿no? Pero de cebolla con tres ya es complejo. Tiene que ser mejor interactuar a través de la red que personalmente. A ver, tenía una pregunta para las personas de la mesa que habéis comentado, que la gestión de las redes sociales las podéis hacer vosotros mismos, los aquí presentes. Eso, ¿hasta qué punto creéis que os hace o que os permite un mejor conocimiento de las implicaciones que tiene todo el trabajo de cara a, digamos, a clientes o potenciales clientes o colaboradores a través de redes sociales en lugar de hacerlo, digamos, a través de una colaboración externa en la que puedes, digamos, perder ese sabor de hacerlo tú mismo? Hombre, es un medio más para llegar al cliente final. Yo me lo hago todo. Si esto evoluciona más, en las redes sociales tampoco sabemos qué techo tienen, porque hace dos días no estaban, era simplemente el email. Yo no sé hasta dónde puede llegar. Seguramente, si sigue evolucionando, yo no tengo nada que hacer solo. Pues ya habrá que pensar en contratar a una persona, un community manager, que nos lleve a la gestión y nos lo haga bien y de una manera que nos favorece a la empresa. Sobre todo me refiero, para apuntillar, el hecho de que vosotros seáis parte del producto que estáis vendiendo y no seáis una empresa externa o un colaborador externo, os da un conocimiento del producto total y absoluto. Entonces, al ser vosotros quienes además lleváis ese mensaje dentro de las redes sociales, os da una voz que difícilmente entiendo yo que tendría una empresa colaboradora externa. Hombre, yo creo que es un poco el paradigma, digamos, a futuro de cualquier empresa que pertenece a una denominación del hijo, con un consejo regulador, para mí el paradigma es poner agricultores y ganaderos en frente al consumidor. Porque es que no hay nadie que, o sea un ganadero, que es que son las 25 horas del día, todos los días del año. Pues es que eso lo llevas en la piel, es que es así. Entonces, eso no lo puede, cualquier gabinete de comunicación no lo puede trasladar al consumidor. Y además, Jolín, es que tenemos aquí este, tenemos enfrente ahora a las personas. Es que está enfrente las personas que van a interactuar con nosotros. Yo creo que la respuesta la tienes fácil, sobre todo oyendo hablar a un productor de cebolla de su producto. O sea, nadie como el productor que la cría desde que nace y la lleva hasta el consumidor para poderte explicar. Una cosita solo, lo que pasa es que no quita para que en esa labor de comunicación haya una estrategia pensada, trabajada, elaborada, cocinada. Y además, rodearte de un equipo, sobre todo si son gente que la ha mamado, mucho mejor. Pero hay gente también que es que hace falta montarte una pequeña estructura, por eso hay que meter pasta. Y formarte, Daniel, ¿no? O sea, que al final no aprendes de esto, que no estamos diciendo que al final, hostia, venimos aquí o hablamos de esto. No, esto es un equipo ya, hay que trabajarlo. Porque hay mucha gente que puede saber mucho de cebolla, pero puede estar un poco más cojo en el tema de las redes sociales. Y hay que intentar encontrar, no es tu caso, porque sí que eres un navegador auténtico. Pero faltaría el aunar allí, esa forma de saber vender lo que queremos expresar con la pasión con la que, por ejemplo, tú estás dando a conocer tu producto. No quita al final, perdona, no quita al final que la persona que le esté comunicando sea ese productor que conoce el producto, pero que al final, y como en todos los procesos que hemos ido incorporando a los departamentos, ya sea de marketing, de calidad o de lo que sea, una nueva técnica de, en este caso, de venta o de comunicación, necesita una formación, una asesoría personal externo detrás, que ya sea en formación propia o en asesoría continua, te esté diciendo y te esté asesorando hacia dónde ir. Desde luego que Daniel sabe mucho y cada uno sabemos de aquí de nuestro producto, pero todo lo que va viniendo de las nuevas tecnologías o estás todo el día ahí o es imposible. Entonces, desde luego hay que apoyarte. Lo que sí es cierto es que tú puedes manejar tu propia redes, pero sí que es cierto que cuando entramos a hablar de lo que es la venta online, si no solamente la tienes propia, sino que también la tienes externa, el posibilismo de venta aumenta mucho más. Entonces, también es bueno en algún momento trabajar con más gente que te puede dar una capacidad de captación mayor. Una última pregunta aquí. Sí, yo era solamente una puntualización que ahora habéis un poco dicho, ¿no? Que al final las redes sociales realmente es un instrumento en el cual tú transmitir un contenido. Entonces, vosotros por supuesto que sois conocedores de vuestro producto mejor que nadie, pero sí que es cierto que siempre se necesitará una ayuda, que alguien te ayude a dar un nuevo contenido, a enfocar tu producto de una nueva manera. Y en ese sentido yo creo que las agencias o los como un team manager yo creo que te pueden siempre echar una mano, porque al final es decir, tiempo para todo, para estar viendo el producto y el mercado y llevando a las redes es imposible. Pues yo creo que para concluir ha quedado claro que desde las cuatro denominaciones de origen que nos han acompañado aquí esta tarde hay una apuesta firme y decidida por trabajar en el mundo de las redes sociales y darse a conocer que todas están trabajando con la comunicación propia interna de la empresa, que también trabajan con empresas externas para dar a conocer su producto y que posiblemente, en su opinión, sea la mejor manera a la hora de vender y de acercar y de conocer lo que está buscando y lo que está esperando el consumidor al final. Lo habríamos convertido en pequeñas tiendas de pueblo, pequeñas tiendas en una zorra rural en la que alguien me compra mi producto y al día siguiente puede venir a decirme si le gusta o no le gusta, si está contento o no contento y está consiguiendo también a través de las redes sociales poder interactuar con la persona que está interesada, esa persona ir enseñándonos y corrigiéndonos en los posibles errores y también irnos transmitiendo, como en muchos casos nos comentaba también Daniel que sucede, esa satisfacción por el producto que está llegando. Ha llegado también la conclusión de que todos consideran que es necesario y que sería bueno, que sería fundamental que a través de la red desde el Departamento de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón se hiciera una apuesta porque trabajara a favor de todas las denominaciones de origen ya no solo como lo está haciendo a través de ferias o a través de soportes publicitarios de otro aspecto, de otro sentido, pero sería también importante crear una gran red social, un gran perfil en el que todos los alimentos de Aragón estuvieran representados. Bueno, pues ya no me queda decir nada más. Bueno, creo que las conclusiones, primero agradecer a Carlos Espatolero, al equipo de Aragón Radio 2 por el streaming, nos han dicho que la calidad del audio y de la imagen ha sido muy buena, al equipo que nos ha ayudado a organizar todo el evento, a los colaboradores, a vosotros por haber venido y nosotros solo decir que desde Gutiérrez Comunicación queremos seguir innovando y haciendo eventos en el que intentemos trasladaros las inquietudes que entendemos que están en la red y no siempre se comentan, que pueden ser temas como ver las denominaciones de origen y ver cómo los productos alimenticios también tienen muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar en sus estrategias de producto. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.